El reporte de las autoridades de salud indican que el pasado miércoles 29 de diciembre se reportaron 39 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Igualmente se notificaron 25 casos positivos de coronavirus en 9 mujeres y 16 hombres, para completar así un total de 401 casos activos en el distrito. De esos 401 casos, 33 están en unidades de cuidados intensivos, 65 permanecen hospitalizados y 383 personas se recuperan en casa. Lamentablemente se registra el fallecimiento de un hombre de 77 años de edad.